Los temas del desarrollo alternativo, el tema, la problemática mundial de la droga. Y de alguna manera agradezco que me permitan participar en este evento porque es una forma de reconocer que el Perú ha sido un actor importante en la lucha contra el flagelo de las drogas. Considero de que las drogas hoy día, el tráfico de drogas, hoy día representa una de las grandes amenazas del planeta. Tan grande como el calentamiento global. Y creo que cada uno de nosotros puede ayudarnos a entender la problemática desde su propia visión, desde su propia experiencia. Para tratar de hacerlo rápido, como decimos nosotros en mi tierra, en mi gobierno hemos enfrentado este problema desde la óptica de un país que produce cultivos ilegales de hoja de coca. Y también produce cultivos legales que van a lo que es el consumo tradicional desde la época de nuestros incas. Hemos sabido diferenciar lo que es el cultivo tradicional de lo que va al rubro de la producción de los grandes carteles del narcotráfico. Esto se ha venido dando en una realidad en la cual normalmente el Estado no ha estado presente. Es por eso que eso facilita la formación de economías ilegales que se dedican a la producción de esta droga o de los insumos y que de ahí va a abastecer la gran demanda mundial. Lo que hemos venido haciendo nosotros es primero, en nuestro país, en el año 2011, encontramos una realidad de aproximadamente 65.000 hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca. Hoy día las hemos reducido a menos de la mitad y una parte de estos cultivos, o gran parte, perdón, de esta transformación a través de la oferta de cultivos alternativos. Hemos logrado que en valles que eran casi 100% cocaleros, hoy día se produzcan productos de pan llevar, se produzcan cacao, café, y que ha puesto al Perú en cuanto al cacao como el octavo productor mundial de cacao y en cuanto al café entre los cinco primeros productores de café a nivel mundial. Adicionalmente a esto, hemos llevado desarrollo, hemos llevado infraestructura de carreteras, infraestructura educativa, de salud, hemos llevado internet, hemos llevado el banco para que puedan hacer sus transacciones comerciales, hemos llevado servicios, que es lo que requería la población para poder tener alternativas económicas a lo que es la producción de la hoja de coca. Esto nos ha permitido a nosotros reducir frontalmente la producción de hoja de coca en su precio y en su cantidad, y nos ha permitido recuperar grandes extensiones de terreno que hoy día están buscando un desarrollo alternativo, un desarrollo que ayuda a que en un planeta, en una coyuntura de desaceleración económica, hoy día el Perú siga creciendo económicamente, y a través de su política social podamos continuar reduciendo pobreza. La pregunta que hice en la mañana es, y bueno, ¿y qué están haciendo ustedes? Y eso es lo que creo que hoy día nos va a ayudar a encontrar soluciones, y sobre todo, ¿qué están haciendo los países que albergan la gran demanda mundial de la droga? Estados Unidos, Europa, Asia, etc. Porque tenemos que entender que en esta lucha no es posible pensar en derrotar a este imperio económico de las drogas si no nos unimos en una alianza estratégica. Hasta hace pocos años lo que hemos tenido son acuerdos de cooperación, por ejemplo con Estados Unidos o con otros países. Pero los acuerdos de cooperación no conllevan responsabilidades compartidas. Yo puedo cooperar contigo, pero sin ningún tipo de responsabilidad. Es tu problema, no es mi problema. Lo que hoy día necesitamos es alianzas estratégicas que nos permitan abordar el problema de manera integral. Y de esa manera creo que sí podemos llegar a controlar primero este problema y después a solucionar este problema. Es en ese contexto en el que quiero plantear la problemática y que señalar de que ninguna familia está libre del flagelo de las drogas. No importa su condición socioeconómica, su ubicación geográfica, todos somos vulnerables a esta amenaza mundial. A continuación pasaría a cederle la palabra al excelentísimo señor Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Viceministro de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México. Muchas gracias, señor Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala y Presidente de este panel, distinguidos miembros de este panel de la Asamblea Especial sobre drogas, del problema mundial de las drogas que estamos celebrando aquí en la sede de las Naciones Unidas. Hace solo seis meses, los Estados miembros de la ONU adoptamos en la Asamblea General la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un plan de acción sin precedentes en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Un plan para acabar con la pobreza y la marginación en el mundo, un plan para no dejar a nadie fuera de los beneficios del desarrollo. Entre otras cosas, en esa agenda la comunidad internacional se comprometió entonces a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estén libres del temor y la violencia. Reconocimos que no puede haber desarrollo sostenible, sin paz y sin inclusión social. Esta estrecha interrelación de refuerzo mutuo resulta evidente cuando pensamos en el problema mundial de las drogas. Para México, las políticas y programas de drogas no pueden disociarse del marco general del desarrollo sostenible. Eso nos dice nuestra experiencia. Por lo tanto, se requiere una respuesta integral a este fenómeno que forme parte de las estrategias más amplias de desarrollo económico y social. A continuación, después de haber escuchado el desarrollo de las ideas en las cuales se está solicitando a una serie de organismos como PNUD, una serie que se involucra en la problemática de la lucha contra las drogas, se diría la palabra a la señora Marlene Mottler, comisionada federal para las drogas de la República de Alemania. Hay que promover el desarrollo de las comunidades afectadas y abordar de esta forma las causas del tráfico ilícito y el cultivo ilícito de drogas. No se trata el desarrollo alternativo de un instrumento a corto plazo para erradicar los cultivos ilícitos. Esta es una percepción nociva porque lleva también a la percepción de que los proyectos de desarrollo alternativo puedan hacer que desaparezcan esos cultivos en unos meses. Se trata de una intervención que menoscabe esas economías ilícitas a largo plazo. Creo que ha sido interesante, dentro de sus palabras, la importancia que cobran las comunidades agrícolas y cómo enfocar el tema de los cultivos, la promoción del desarrollo alternativo en las comunidades que son afectadas y la importancia del cambio climático como un factor para tomar en cuenta la lucha contra las drogas. A continuación le doy la palabra al señor Disnada Discul, secretario general de la Fundación Maefa Luang establecida bajo el patrimonio del Reino de Tailandia. Tailandia se complace en poder decir que a través de la Fundación Maefa Luang y a gracias y con la República de Alemania, en una auténtica alianza, estamos trabajando por ayudar a los países y las comunidades que deseen aplicar el desarrollo alternativo y que los programas, por lo tanto, en el terreno sean más sostenibles. Y compartir las mejores prácticas y las lecciones aprendidas entre los países para mejorar estos programas será crucial. Tailandia ha sido y seguirá siendo un país donante de software y daremos esa experiencia en alianza con otros países donantes en la ayuda de otros países que deseen también establecer programas de desarrollo alternativo. Agradecerles sus experiencias en lo que ha sido la lucha contra el opio y la importancia de que el desarrollo sostenible sea dentro de la vigencia del Estado de Derecho y que conlleve la solución de las comunidades. A continuación, cedemos la palabra al señor Christian Leffer, Vicesecretario General para Asuntos Económicos y Globales del Servicio Europeo de Acción Exterior. Sabemos que estos procesos llevan tiempo.